Bueno, estamos acá con la médica veterinaria Manuelita Maload. Nosotros a esta hora de la mañana estamos en la plaza que está ubicada en Cuyo y Gran Burg, aquí en lo que es el barrio Altos Balcarce, Manuelita Maload. ¿Cómo andás, Manuelita? Bien, 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 Nancy. Mucho trabajo. Sí. ¿Lo mismo sucedió el martes en Pueblo San José? Sí, Nancy, sí, por suerte, sí. Le avisamos a la gente que están aplicando la vacunación antirrábica, de esto se trata, perros y gatos. Sí, la vacuna antirrábica anual, obligatoria y gratis. ¿Por qué es importante tener la vacuna antirrábica, Manuelita? Bueno, es importante para estar prevenidos, para prevenir la aparición de rabia, por supuesto. Acá hace unos años hubo un caso positivo en humanos. Continuamente salen murciélagos también positivos a este virus rábico, entonces es importante que los dueños de las mascotas vacunen a sus mascotas, que es anual, una vacunación anual, y siempre nosotros estamos en el mismo lugar todos los años, para que los propietarios se acuerden que tienen que vacunar a sus mascotas, sí. Bien, ¿a partir de qué edad de las mascotas? De los tres meses. A partir de los tres meses, perros y gatos, ambos. Perros y gatos, machos y gatos. Y los que te dicen, pero mi mascota vive dentro de casa, ¿qué le decís? Es lo mismo para todos. Tienen que estar vacunados porque, yo te cuento, mi gata apareció con un murciélago en mi casa. Obvio, estaba vacunada todo, pero mandé a analizar el murciélago. A negativo, pero podría haber dado positivo. Sí, tenía que hacer un anillo, una vacunación en anillo, en mi casa, alrededor de mi casa. Si hubiera dado positivo. Si hubiera dado positivo. Bueno, eso es lo que se hace. Y los que dicen, combatamos los murciélagos, en realidad. No, es una especie protegida. Es una especie protegida porque es una especie muy importante en el ecosistema. Perfecto. Y es el reservorio del virus de la rabia. Sí, 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 es, bueno, el virus muta como todos los virus, pero sí, siempre dan positivo. Es lo que mandamos a analizar, los murciélagos, ¿sí? Claro. Así que... Bueno, nada, es importante esto. Que vengan y aprovechen esto que es vacunación gratuita que aporta el Estado, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 nosotras las vacunas las aporta Región Sanitaria o Zonosis. Nosotros pertenecemos a este municipio de Región Sanitaria 1, en Bahía Blanca. Muy bien. Y decime una cosa, Manuelita, ¿hay que venir con certificados anteriores? Sí, para que las chicas registren, sea más rápido. Y también los propietarios tienen que tener su certificación anterior. Claro. Por si el perro muerde a alguna persona. Ah. O su gato muerde a algún chico. Sí. Los gatos, por lo general, muerden a los chicos que molestan. Entonces, ese chico no tiene que recibir la vacuna. Se hace el seguimiento igualmente. Claro. De ese animal que muerde, pero el niño o la persona adulta que fue mordido no necesita la vacunación que se le ha dado a los humanos. Muy bien. Quedó claro. Están acá hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Me agarraste recansada. Sí, porque han trabajado mucho y los han tenido a maltraer, Manuelita. ¿Van a estar después haciendo alguna en la Plaza San Martín? En la Plaza San Martín. Ahora, cuando recibamos nuevamente vacunas de región sanitaria, que ahora en este momento no tenían en stock, pero ni bien recibamos, vamos a hacer otras campañas. Aquí acabamos de hablar con Manuelita Malvado. Re cansada. Claro, la han tenido a maltraer. Se ha vacunado muchísimos gatos y perros esta mañana y seguirá haciéndolo hasta el mediodía. Hasta las 12. Gracias. Yo te hablaba, yo te dije, no le estoy hablando. No, ni la gata me salió de mi casa. No, muchas gracias, de ver el dinero. Gracias para el dinero. A nosotros no, a los perros. Ya sé, comanda. Rodeado. Dios, tres. La pata quebrada. La pata quebrada. Para que... Para no... Para no... Porta.